Hola chamos y chamas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Yo soy Nelpool, síganme en Instagram como Nelpool, en Facebook como Nelpool y suscríbanse que los estoy pillando. Chamos y chamas, aquí nos encontramos con la estatua del generalísimo Don Francisco de Miranda, precursor de la independencia de América. Y al frente tenemos el Palacio La Isabela, actualmente conocido como Palacio Los Iturriza. El Palacio de Los Iturriza, también llamado Quinta Isabela, es una de las construcciones a finales del siglo XIX. En el siglo XIX, en el siglo XIX, el complejo es una muestra de casas coloniales en las que habitaban familias acomodadas en Valencia. Inspiradas en los modelos románticos europeos, se trataba de una suerte de lapacete, rodeado de jardines, con una torre mirador, balaustradas y un porche. En 1935, fue comprado por los Castrillos, quienes modernizaron la construcción, incluyéndole baño, cocina, instalaciones eléctricas. Y cambiaron la decoración en 1991. El palacio fue adquirido por el gobierno del estado de Carabobo, actualmente. El Palacio de Los Iturriza es sede del Museo de la Ciudad, Casa Navegada. Su construcción fue lenta, paso a paso, detalle a detalle. La gran mayoría de los materiales de ornamentación fueron llegando en barco a nuestro puerto, procedentes de Europa, para ser colocados cuidadosamente en lugares apropiados, y darle un toque a Realza y a su estilo. Su construcción fue confiada a un gran arquitecto, de mucho renombre para la época. Me refiero al gran arquitecto Francisco Fernández Paz, primo de Soy la Paz de Castrillo, quien supo disponer cada pieza que él mismo había elegido en Francia, para este bello palacete. Don Juan Miguel Iturriza lo hizo construir para destinarlo a su casa de retiro y sosiego, para sus fines de semana y festejar. En ocasiones, en compañía de su esposa, doña Elodia, y sus hijos, a orillas de un río cabriales de limpias aguas caudelosas, en aquel entonces, esta zona era bastante apartada del centro de la ciudad, donde se concentraba la población, y se le podía llegar por una angosta carretera de tierra. Don Juan Miguel vivía con su familia, en una bella casa en la calle Libertad, detrás de lo que fue el Teatro Imperio. El auténtico nombre de la quinta es la Isabela, el cual puede ser leído en la cumbrera central. Nombre este dado por Don Juan Miguel, en honor a su madre, doña Isabela, y su hija se llamaba igual. El muro y la muerte, su construcción finalizó en 1887, fecha en cual fueron colocadas cada una de las firmas y los nombres de las personas que contribuyeron a consolidar esta maravillosa obra. Más tarde, al morir Don Juan Miguel Iturriza, el palacete fue deteriorándose, por el abandono y falta de mantenimiento. Su familia ya no lo ha visitado, y ya en el año 1935, Doña Eluvia decidió ponerlo en venta, pero debido al estado en que se encontraba, su venta se hacía difícil, sus techos, pisos y paredes estaban en total deterioro. Fue entonces cuando Don Manuel Vicente Castillo Paz, amigo de la familia Iturriza, lo compró, comenzando a trabajar muy minuciosamente en su recuperación, con un grupo de obreros destinados a tal fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!